El equipo del Banco de Leches, el director, la directora, realmente para nosotros es muy importante esta donación que están haciendo. Realmente estoy muy contenta porque desde hace años que estamos, tanto ustedes como nosotros, ansiando que esto sea hecho realidad. Esta primera parte, el equipar aquí la sala de capacitación, la biblioteca, el archivo, para nosotros es importante. Estamos abocados ahora a hacer una capacitación continua en todo lo que es lactancia materna, banco de leche. Entonces ahora ya vamos a tener un espacio más cómodo con toda la tecnología que se necesita. Ahora vamos a pelear por el internet de manera a tener realmente un espacio donde podamos seguir educándonos, aprendiendo. Y no solamente nosotros, sino a toda la población, a todos los funcionarios que trabajan con el tema de lactancia materna. Y en la segunda etapa vamos a tener ya los equipos y eso va a dar que para que nosotros tengamos una mayor producción de leche en menor tiempo, la renovación de nuestro equipo que es muy importante. Por eso que esta colaboración, esta donación y este apoyo que nos dio el Rotary para nosotros es valiosísimo. Todos los esfuerzos que se hicieron yo creo que valieron la pena y así agradecerle a todos, desde todo el equipo que está trabajando para conseguir esto y estamos muy felices, muy contentos.